Bien, pongan mucha atención porque vamos a saludar a Marcos Camacho y a Álvaro Gutiérrez que vienen de Salsas de Camacho que están con nosotros. Miren la mesa, qué espectacular todos los productos que tengo acá. ¿Cómo estamos, Marcos? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Estamos motivados, Álvaro, todo excelente. Sí, estamos bien, muy motivados. Buenísimo. Aquí la pregunta, es la pregunta del millón. ¿Qué son las Salsas de Camacho? ¿Cómo las podríamos describir? ¿De dónde vienen, para dónde van? Bueno, Salsas de Camacho es una empresa que se ha dedicado, digamos, como que nació de mi afición por el ají. Yo desde muy joven, te estoy hablando de 14 años, ya plantaba 14 variedades de ají, intercambiaba semillas. Siempre me gustó mucho el ají. Uy, increíble, buena. Y después lo transformé en negocio. Yo sé que a mí me gusta el ají, pero me cuesta, de repente me molesta un poquito el estómago, pero me encanta, me encanta comer ají. Es lo más sano que hay. Marco, ¿qué haces tú antes de esto? Bueno, yo trabajaba en retail, fui vendedor, digamos, de una empresa grande, pero la verdad es que siempre mi afición fue con la comida. Yo tuve varios emprendimientos que fracasaron, pero con respecto a rectoranes. Tengo, soy descendiente peruano, entonces siempre conocí mucho el Sazón. Y cuando, bueno, cuando ya estábamos en Chile, yo echaba de menos epicor característico, esos sabores. Y ahí empecé con el tema de, primero, un emprendimiento con un restaurante, me fue muy mal y me estafaron. Y después ya dije, bueno, voy a dedicar a esto, que es lo que me gustaba. Bien, excelente, y ahora vamos por buen camino, ya después de 10 años de construir esta historia de salsa de camacho, ¿no? 12 años. 12 años. Oye, usted más encima te ha ganado un premio internacional. Fuimos, bueno, fuimos el producto más vendido de la Expo Milán, nos ganamos un concurso mundial de Bruxelas como el producto más innovador. Bueno, y acá también han sido reconocidos, digamos, nuestros clientes, que yo siempre digo, yo no tengo clientes, tengo fans. Usted, bien, bien, Marco, muy, muy bien. Oye, Álvaro, ¿con qué nos debiéramos encontrar en términos de formato, de producto? ¿Cuál es la línea de producto que ustedes tienen dentro de la salsa de camacho? Mira, nosotros estamos trabajando ya en grandes cadenas de carnicería, ya tenemos casi todo el mix completo. Buen complemento. ¿Los chimichurri? Sí, los chimichurri. También sacamos un producto nuevo que es curry, pollo al curry, y son marinados para los locos, para el asado, para la gente que es fan de los asados, gente que quiere. Los parrilleros. Exactamente, para el gran parrillero. Tenemos pasta, tenemos la jita, encontrar en todas partes. Estamos en un supermercado grande, ahora estamos entrando a Jumbo también. Y ahora después el programa va a estar en muchos lados, así que la gente lo va a buscar. Es una buena alternativa para la gente que hoy día está comiendo mucho jil, joven. Viene con ganas de sensaciones nuevas. Y eso es lo que nosotros estamos explotando, sensaciones para el palar. Ya sea picor, ya sea para dar tu asado parrillero el domingo. Y son productos accesibles. Eso me gustó, el asado parrillero. Veamos un chimichurri, muéstrame un chimichurri aquí. Y esto qué, miren qué lindo. Locos por el asado. Bien, bien, con el concepto ahí. Locos por el asado, chimichurri. Ya, y esto de llegar y lo tomo y lo vas, al tiro. El argentino le gusta comerse el chimichurri junto con la carne. Nosotros estamos más acostumbrados a dar la carne con el chimichurri. Pero las dos maneras espectaculares. Ya, son todas las formas válidas. ¿Cuál es la punta? ¿Sá que lo que es? Este es un concepto que viene más del norte. ¿La tenemos ahí? Eso es. Y te da un sabor espectacular en la carne, en el bistec, en el asado. Perfecto. Y esta es tu marca, Locos por el asado. También es mía, sí. Ah, ya, ahí entendí. Me hizo más, más ese... Hicimos ahí un complemento. Pato Burgos, cuando quieras hacer pollito en tu casa el fin de semana. Maravilloso. Le ponés pollo curry y viene lista. Viste, el otro día está ahí trotando a cela. No, aquí viene lista. Es transformar el asado común, el pedazo de carne común, en una delicatese. Esa es la idea nuestra. Oye, me gustó. ¿Cuál es la otra? Estas son las locos por el asado. Adobes chileno. Adobes chileno. ¿Con qué me viene a encontrar aquí? Mira, es un pimentón ahumado. Ya que tiene especies también para dar más sabor a tu trocito de carne preferida. También es buenísimo. Muy parecido a ser, por ejemplo, una carne saltea de los peruanos. Sí. Eso te da un sabor muy parecido. Es el pebre. Buenísimo. Es un pebre. Ya, espérate. Espérate que el título de la canción dice acá, dice, pebre macho. Y aquí ya ve. Voy a darse un poquito más picante. Es macho. ¿Es como para el director del programa o sea una cosa así? Es solo para alguien. Hugo Soto, ¿será capaz de probar pebre macho? Dijo que sí. Es picante, es picante. Sí, es picante. Ya, dígale al director que venga. Pero este es el más picante que tenemos. Toro loco, toro diablo y toro macho. Esta es la línea de la salsa. Ya, mientras viene bajando. De este le vamos a comer. De este. Ahí está. Y nos dijeron que usted comía poquito aquí, entonces se le... Oye, sí, ya probémoslo, probémoslo. Sácate una galleta. Eso. Ahí nomás, preparame una galleta nomás. Todo perfecto. Este no pica tanto. Este no pica tanto. El sabor es muy bueno. Oliva, ajo. Esa es una... Es como para liñar ensaladita. Ah, pero... Eso que no pica, eso. Agua, por favor. Esto pica. Agua, por favor. Revolido. ¿Me ayudan? No, dile a Farid que me... Desde el bar me mandan... Oye, está... Esto está anotado. Le gusta. Buen desafío. Mira. Sigamos hablando a las categorías. Que eso es lo que nos importa. Tenemos esta botella en presentación de 250 gramos. Que ese es premium. Perfecto. Este es el premium. Después tengo la botella más pequeña. Que son las que están acá. Tienen la línea de la salsa de ají. ¿Qué tienes? ¿Ya? Que están todas, mira. Todas están características a una variedad de ají. O sea, la gracia nuestra es que nosotros no mezclamos los ají para hacer un solo ají chileno. Te entiendo. Tenemos una que es de puta madre, otra que es de tabasco, otra que es de habanero. Oye, este está hecho con ají puta madre. Ese es muy rico. Oye, qué buenísimo. Notable. Ahí tiene de habanero que esto es muy picante. No sé quiénes lo pruebas. Bueno, la gracia es que acá tiene unos ají que afuera debe costar tres veces más al alcance de todo bolsillo acá en Chile. Ahí está, mira. Ahí te lo estoy mostrando. Lo está mostrando la cámara uno para que los vean. Tienes para deleitarte ahí en sensaciones, sabores. Miren, qué bonita la botella. Me gustó la presentación. Sé que me gustó tu etiqueta. Está perfecto. ¿Dónde puedo encontrar tus productos? Bueno, en el retail hoy día en Totus, líder. Próximamente en Jumbo. También estamos en todas las cadenas de calicería. Bien. En algunos supermercados regionales. Sí, oye, ojo, las tiendas gourmet, muchachos. Las tiendas gourmet también las sacamos. Por eso, si alguno no tiene este mix de productos, debiera tenerlo, debiera tenerlo. El profesor Klogger, por ejemplo, todas esas carnicerías premium también. No, me gusta. Oye, pero... Ahí tienes un bonito regalo. Eso, pero me sacaste la palabra. Me gustó. Mira, aquí tienes un regalo, que es lo que hablamos acá. Hay cuatro pastas premium de aquí. Miele y merkeno, oliva y ajo. Crioyuma. Ahí está. Mira, eso es. Perfecto, qué lindo. Me encanta, me encanta, me encanta. Ya que va a los hombres y no hay nada que regalarles, acá tienes un regalo al día del padre. Es un regalo bonito, así, con un lindo pack. Oye, Marco, Álvaro, les quiero extender la invitación. Mira, yo me voy a poner aquí al medio usted, acá. Quien sacaron a... No vino el director al final, ¿ah? Arrugó, arrugó. Le tenía hueces, le tenía hueces. Marco, te cuento, mira. Esa es la cámara de usted. Invitemos a la gente a que viva la experiencia con pastas de camacho. Salsa de camacho. Usted explícale, cuéntale, ¿dónde lo podemos encontrar? La página web y todo eso. Bueno, www.decamacho.cl es el contacto más directo. Si no, bueno, el Instagram también tenemos, todas las redes sociales. Y yo les quiero contar que esto es para el alcance del chileno, para el negociante, tiene un tremendo producto, porque tiene buen margen, tiene alta rotación y además va a adornar su negocio con estos envases tan bonitos. Sí, bueno. Oye, pensé que la invitación que le podemos hacer, dale, Álvaro. Te cuento, nosotros, cuando nosotros los compran el producto, también tenemos muebles que son muy especiales. También tenemos mercancías. En carnicería. Nosotros queremos crecer harto en el canal tradicional. Este canal tradicional, muy bien. Entonces, nosotros queremos que todos los clientes que lo estén viendo elijan esta salsa en muy buen precio. Y, bueno, llámenlo y está el correo de nuestro equipo. Oye, aunque Álvaro y Marco me reten, pero les voy a contar lo siguiente. Usted que tiene su minimarket allá en Puente Alto, en La Floría, en Maipú, que no tiene estos productos, los van a llamar y más encima les van a hacer un pequeño regalito por decirles que los están llamando a parte de nuestro programa Mercamista TV. ¿Estamos? No, 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 no. Oye, Marco, te quiero decir que me encantaron tus productos. Nada, les deseo muchas felicidades. Me gusta el desarrollo que han tenido. De esto se trata, de cómo hacemos algo diferente para que las cosas que sucedan sean diferentes. Este es tener unas salsas donde se puede producir en un espacio de conversación, en un buen asado. Oye, mira, me pasa esto y todo, así que lo encuentro notable. Muchachos, mucho éxito. Miren, el aplauso cariñoso que le apaga a toda la gente que está con nosotros. Bien, quédense por aquí. Nos vemos pronto.